Buenas noches querida Grisel, aquí ansiosos para presentar y hacer conocer más de nuestra empresa a la población boliviana. Muy bien César, prepárense porque arrancamos con usted, pero antes vamos a aprovechar de conocer un poco la historia del emprendimiento de César Augusto Mevotec desde Cochabamba. Veamos. Hola, mi nombre es César Augusto Síos Caro, tengo 37 años de edad, soy de la ciudad de Cochabamba, orgulloso de pasar a la segunda fase, de nada se detiene y este es mi emprendimiento, mi invento, el generador de vapor a baja presión. Tiene muchos usos, desde un sauna spa puede utilizarse tanto para el curado de billetas pretensadas, para postes de alumbrado público, otros clientes me lo han comprado en Tarija para destilado de vino, que sale el singani. Este producto que ahora es muy eficiente y que todos me lo compran, inicialmente tuvo, digamos, otros ensayos, otros intentos, que no lograban mi expectativa que yo quería. Cuando logré el propósito de que genere vapor en tres minutos, mi mercado estalló. Este generador ya se está vendiendo hace cinco años atrás y los clientes que tenemos constantes principalmente son para los saunas spas, para condominios, hoteles y saunas públicos. Abastece hasta 10 salas individuales este generador de vapor que tenemos acá fabricado por Mevotec. Estoy dispuesto a poner todo en mi parte para continuar en el programa. Nada te detiene porque todavía tengo muchas cosas más que mostrar sobre este equipo. Este equipo tiene ahorita mucho futuro. Ya está pasando por otra etapa de mayor desarrollo tecnológico porque ya tenemos equipos sumamente y 100% automáticos. Que interesante conocer, ¿verdad? Ya César Augusto tiene su fábrica, le he visto un galpón grande, todo. ¿Cuánto tiempo le ha costado llegar a ese punto ya? Bueno, ha sido, creíble, de ser cinco años. He empezado prácticamente de la nada y como dice este programa, yo me identifico con ese programa. Nada me detiene, o sea, de cero prácticamente. Y no rendirse es un talento, por eso estamos aquí, ¿no César? Pese a todo lo que estamos pasando, continuamos con el programa. Ustedes continúan desde su casa porque es cuando más tenemos que apoyar el emprendimiento boliviano, ¿verdad? José, ¿quién es razón, querida Graciela? Bueno César, espero que esté listo porque ahora tiene un minuto para convencer al grupo de especialistas. Nada, te detiene tu sueño en un minuto. Mevotec significa tecnología metálica boliviana. Nuestro producto estrella, el generador de vapor de baja presión, que produce vapor de cero a tres minutos. Las aplicaciones de nuestro equipo nos permiten estar en los nueve departamentos del país. Estamos presentes en todas las áreas de la economía. Aún en esta pandemia, como empresa, somos líderes en el diseño y fabricación de cámaras de desinfección a vapor. Incluso con un nuevo producto destinado a la terapia médica, con cabinas de vapor individuales para pacientes con COVID-19. Hace cinco años empecé con casi cero capital y hoy Mevotec está valorado en ochenta mil dólares. El año pasado mis ventas fueron por sesenta mil dólares y mi utilidad del treinta por ciento. Mi expectativa de crecimiento este año es del cien por ciento. Con su apoyo lograré convertir a Mevotec una de las empresas más exitosas del país. Gracias. Muy bien, cabalito, el tiempo. César, mucha suerte. Vamos a pasar a escuchar a los especialistas. ¿Qué les parece? Jimmy Telles, ¿qué preguntas tiene para César o alguna observación? Bueno, para César, lo único que me queda como duda porque no mencionó cuánto requiere de inversión. Puntualmente nos dijo cuánto es lo que ha movido el año pasado sesenta mil, de los cuales la utilidad fue un treinta por ciento que fueron veinte mil. Pero se supone que ahorita tenemos que entrar en una etapa de inversión. ¿Cuánto es lo que necesitas o no lo necesitas? Y si lo necesitaras, ¿para qué es? Bueno, la inversión que yo necesito serían los cien mil bolivianos para pasar a la segunda fase, que sería, si bien tengo un producto que ya se vende a nivel nacional, que tiene alta demanda, sería para empezar una producción en serie. Yo mismo con mis recursos, mi utilidad del año pasado, estoy haciendo, por decirte, maquinaria, que puede sacar un caldero ya no en dos días, sino dos unidades por día. Ok, entonces con los cien mil bolivianos, con los cien mil bolivianos, porque dijiste que pensabas crecer el cien por ciento. ¿Deduzco que con los cien mil bolivianos vas a crecer el cien por ciento en tus ventas? Sí, por cierto, por cierto, porque también tengo un capital propio, ¿no es cierto?, y unido más al capital, por decirte de alguien que quiera ser socio, puedo crecer, digamos, a ese porcentaje. Ok, solamente como cierre, me parece que por ahí tendría que haber sido más de cien mil para crecer en ese porcentaje, tomando en cuenta el tamaño de infraestructura y de productos que estás desarrollando, ¿no? Entonces, solamente eso como apreciación. Muy bien. Muy bien. ¿Patricia? César, quería preguntarte, ¿cómo has reestructurado ahora tu plan de negocio con la nueva situación? Porque estás ahora produciendo cámaras de desinfección a vapor. Me imagino que de aquí a fin de año ha habido alguna reestructuración en tu plan de negocio por las crisis que estamos viviendo ahora. César, ¿nos escucha? Estamos teniendo un problemita técnico, pero ahorita seguimos. Porque ahora, bueno, continúas. ¿Qué te parece, Patricia? Bueno, me parece que es uno de los empresarios o de los emprendimientos que tiene potencial para reinventarse, porque un producto de ser en principio algo que era para saunas, él ha podido readaptarlo a la nueva situación y poder tener un producto que esté focalizado en mitigar los impactos del coronavirus. Entonces, creo que es un emprendimiento potencial porque se está reinventando. Y Alejandro, creo que está de acuerdo también que asiente cuando habla Patricia. ¿Sí es así, Alejandro? Sí, yo creo que es importante que los emprendedores entiendan que esta crisis, no solamente que se hace una crisis sanitaria, sino una crisis económica, que de alguna u otra manera obliga a que los emprendimientos tengan que reinventarse. Y reinventarse significa mirar y entender cómo funciona el negocio, cuál es el modelo de negocio actual y cómo vamos a rediseñar este modelo de negocio, entendiendo un poco cuál es la coyuntura y cómo vamos a integrar ciertos elementos que nos permitan tener una propuesta de valor diferenciada, con quizás otro tipo de clientes, con otra forma de hacer las cosas. Y eso es fundamental que los emprendedores la entiendan. Muy bien, ya lo tenemos a César Augusto de nuevo conectado. César, continuamos con las preguntas de Patricia, por favor. César, yo le estaba preguntando cómo has estructurado de aquí a fin de año tu nuevo plan de negocios, tu nuevo plan de ingresos, porque he visto que has adaptado tu producto a la situación actual para tener un producto que contrarreste los impactos del coronavirus. Entonces, creo que eso ha tenido que impactar en tu plan de negocios, en tu plan de ingresos, en tus costos. Yo te agradezco la pregunta. Y como había dicho la primera vez que presenté, yo diseñé ese producto para que tenga múltiples aplicaciones. Y esta pandemia que ha salido, es una prueba de que mi equipo, incluso en una pandemia, tiene mucho para aportar al país. Quiero hacer leer rápidamente esta partecita de un paciente con COVID que fue uno de los primeros dados de alta en el hospital Salomon Klein. Salió en los tiempos. Él dice, tenía el coronavirus, neumonía y deshidratación severa. Todo eso me llevó a la insuficiencia respiratoria. No tuve que estar conectado a un respirador, pero me hacían nebulizar. Nebulizar significa que los médicos usan el vapor y ponen ahí un medicamento para que pueda abrir las vías respiratorias. Y a partir de eso, yo he creado una cabina que va a ser individualizada para que los pacientes con COVID o sin COVID puedan ingresar y con eucalipto o con medicamento puedan hacer el tratamiento. Y no esperar a que los entube, que es algo traumante, ¿no es cierto? Y obviamente, mi utilidad también va a poder, digamos, certificarse. Pero siempre mantengo la responsabilidad social empresarial. Es decir, estoy haciendo donaciones. No todo es ganar dinero. He hecho donaciones a la policía, a los hospitales. Muy bien, César. Y también van a hacer donaciones a algún paciente que tenga la enfermedad. Perfecto. Pasamos al siguiente especialista. Alexandro, ¿alguna pregunta que le quede? Sí, César. No, solamente felicitarte por este proyecto, por este emprendimiento. E invitarte a que siempre mires las oportunidades y que estas oportunidades es importante para que entiendan los emprendedores, que aquí es cuando uno tiene que ser más resiliente, pero también ver estas oportunidades como una inmejorable, un inmejorable espacio para reinventar y rediseñar este modelo de negocio. Felicidades. Bueno, César, ha llegado el momento de la inversión. Usted dijo que necesitaría 100 mil bolivianos. Y sabemos que nuestros especialistas pueden invertir de un boliviano hasta 100 mil bolivianos. ¿Será que César será el primer emprendedor en conseguir los 100 mil bolivianos? Eso lo vamos a saber. Ahora habilitamos la aplicación de inversión en los celulares porque vamos a recordarle a la gente que ahora son nuestros especialistas los que hacen la inversión para cada emprendedor. Está habilitada la aplicación. En 3, 2, 1, ahora. Mucha suerte, César, a cruzar los deditos, a ver cuánto, cómo arrancamos esta noche. Los especialistas están invirtiendo una inversión virtual de un boliviano hasta 100 mil bolivianos. ¿Será que sube, baja, están seguros? Vamos cerrando la aplicación en 3, 2, 1, tiempo. 53 mil bolivianos es la inversión que le darían los tres especialistas, César. ¿Qué le parece? ¿Poquito, bien, cada uno? ¿Qué le parece? Lo que yo te podría decir, querida Grisel, es que si algo me ha enseñado a ser emprendedor es que aún con 20 mil bolivianos uno que emprende lo puede devolver 100 mil dólares. Y ese es el camino en el que yo estoy yendo. Muchas gracias. Todo boliviano es bienvenido para mí. Me queda la enseñanza que usted acaba de decir, muy importante y para todos, creo. Es verdad. Ya cuestiona el emprendedor multiplicarlo. Gracias, César. Quédese con nosotros porque todavía tenemos más esta...